No sé si tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido profesor, nuestro querido Pío Moa. Buenas noches, don Pío, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Pues aquí andamos, como siempre. Don Pío, ¿es verdad que fue el mayor robo de la historia mundial, el robo del Banco de España que hicieron el Frente Popular, o como dice Viñals, es todo una manipulación de los franquistas despechados? Bueno, Viñals es un charlatán, es un charlatán que no merece, es un cantamañanas, inventa lo que le da la gana y que yo creo que no está muy bien de la cabeza. Pero la verdad es que en el libro, ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? Trato precisamente esta cuestión. El envío del oro fue decidido por Largo Caballero, por Prieto y sobre todo por Negrín, que fue el que realmente organizó todo. Y esta cuestión ha motivado muchos desacuerdos entre historiadores, pero hoy son evidentes tres puntos. Primero, su entrega fue irregular o ilegal, a menos que se considere legal una operación clandestina a espaldas del propio presidente Azaña y del resto del gobierno, y en contravención de la ley bancaria. Por cierto, que Prieto y Largo se arrepentirían del papel que tuvieron en ello. En segundo lugar, el sistema financiero soviético era opaco, no tenía garantías ni posibilidad de rescate o devolución del oro, así que fue una decisión irreversible. Y en tercer lugar, y es lo más importante, con ello Stalin se convertía en amo de los destinos del bando izquierdista separatista español, del Frente Popular, porque de él dependía la entrega de armas, cosa que el propio Largo Caballero iba a lamentar interminablemente en sus escritos, que es rescatado un poco de la Fundación Pablo Iglesias. Debe destacarse sobre todo esta evidencia, que es oscurecida en la mayoría de las historias. Fue un robo porque fue ilegal, pero sobre todo fue la medida político-estratégica más decisiva, más trascendental que tomó el Frente Popular en su historia, porque con ella firmó su dependencia de Stalin y de paso la prolongación de la guerra durante dos años y medio más. Y esto casi nunca se destaca. Hay discusiones interminables sobre si fue más o menos legal, si las armas fueron suficientes y cosas por el estilo. Yo creo que no hubo ningún engaño por parte de Rusia, porque a Rusia le importaba sobre todo la cuestión política. Y la cuestión es por qué se envió el oro a Rusia en esas condiciones. Primero, Largo Caballero y otros, pues, arguían que la política de no intervención le obligaba a mandarlo a Rusia porque las democracias no aceptaban ayudar al Frente Popular, que no la República, que estaba destruida allá. Pero la verdad es que parte del oro se negoció en Francia y la plata se negoció en Rusia. Y en sus recuerdos dice que ni en Inglaterra ni en Francia podían confiar, en cambio podían confiar en Stalin, por lo que se ve. Y este es el dato revelador porque lo que casi todos los historiadores olvidan es que Largo Caballero y en general el Frente Popular, en quien tenían esperanza era en Stalin. Lo que querían hacer en España era una república soviética, lo que luego se llamarían democracias populares, de acuerdo con la política de Stalin. Y Stalin fue el que, a partir del envío del oro, se convirtió en el definidor de la política del Frente Popular. Cosa que es importante señalar porque Franco recibió ayuda de Alemania y de Italia, pero jamás se supeditó ni a los alemanes ni a los italianos. Y además pagó esa ayuda a los italianos a precio de saldo porque la mayor parte la pagó después de la Segunda Guerra Mundial con la lira muy devaluada. Los italianos habían insistido en que se pagaran liras y Alemania se pagó también negociando en muy buenas condiciones. En cambio con Stalin no hubo nada de eso. Ahora, yo insisto en que no creo que Stalin, digamos, engañara en cuanto a las armas al Frente Popular. Mandó de lo mejor que tenía, que durante un tiempo era mejor que el material alemán y el material italiano. Y en ese sentido lo que le interesaba a Stalin era gobernar a España, imponer en España un régimen más o menos a su estilo, un régimen satélite. Y eso se lo dieron en bandeja a aquellos señores del Frente Popular. Y esto es lo más esencial de eso. Aparte de que fue un robo, en el sentido que fue ilegal, fue la entrega de la independencia y la soberanía de España, en lo que dependía del Frente Popular, a Stalin. Esta es la cuestión.